El candidato al Senado de la coalición Todos por México, Raúl Bolaños Cacho, prometió la creación de un fericomiso anticorrupción, además de modificar las leyes que señalan al peculado y enriquecimiento ilícito como delitos no graves. Esta declaración la hizo al acudir este martes a la firma de compromisos para mejorar el combate a la corrupción, en donde la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, María Isabel Chagoya Méndez, advirtió que existen vacíos legales que permiten a los funcionarios detenidos, acusados del desvío de recursos, no reparen el daño ni regresen lo que extrajeron. De hecho, una de las propuestas que nosotros ya tenemos como propuestas de campaña va muy correlacionada al punto número dos de este compromiso, pero nosotros estamos yendo más allá al de incautar los bienes. Cuando ya se tiene detectado al político que hizo actos de corrupción, cuando ya se tienen incautados los bienes, vayamos también a congelar sus cuentas y que ese dinero que se recupere sea destinado a través de un fideicomiso que se administre por ciudadanos respetables por un comité como el que ustedes encabezan, para destinarlo a becas para que más jóvenes puedan terminar sus estudios, sobre todo la prepa, y para que más mujeres emprendedoras puedan emprender un nuevo negocio. Ante esto, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, explicó que la iniciativa que él propone contempla recuperar el recurso robado, así como crear un fideicomiso con los bienes y cuentas incautados a estos funcionarios, mismos que servirán para financiar becas para que los jóvenes concluyan sus estudios. Bolaños Cacho indicó que este órgano que propone tendría que ser dirigido por un comité ciudadano para evitar que se den actos de corrupción, el cual a su vez sería descentralizado y autónomo. El candidato también explicó que en su propuesta se incluyen el otorgamiento de créditos a mujeres y así potencializar a este sector. Mi compromiso permanente a la rendición de cuentas, a la transparencia, mi compromiso permanente a que haya una congruencia entre los ingresos de cada funcionario y su estilo de vida. Exhorto a todas las fuerzas políticas a que cada uno de los contendientes de las distintas coaliciones que hoy en día se le van a presentar a la ciudadanía hagan lo mismo. Desde aquí también anuncio que en las próximas semanas estaré presentando mi 7 de 7 para demostrar el modo honesto con el que hemos vivido durante toda nuestra vida, la congruencia que existe entre los ingresos que uno ha generado desde el servicio público y nuestro modo de vivir. Por último, Raúl Bolaños Cacho enfatizó que Oaxaca tiene que ser un estado libre de corrupción. De ahí, la importancia de crear los mecanismos para la operación del sistema estatal de combate a la corrupción. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Teimo Sánchez.